Muy buenos días, amigos de Cuatro Huertas. Estamos acá de nuevo en una transmisión especial de las que me encantan a mí, que se llaman Encuentros Humanos. Y estamos con un invitado, Gabriel, Gabriel Orrego. Nunca sé si es Gabriel Astorga o Gabriel Orrego. Es Gabriel Orrego, ¿no es esto? Orrego Astorga, gracias por ahí. Orrego Astorga. Por apellos, sí. Ya. Bueno, Gabriel es... Se los voy a presentar a ustedes también, chiquillas, porque las chiquillas no sabían a quién yo iba a invitar. Muy misterioso todo. Sí. Nos encanta el misterio. Es que entre que salía, no salía, que sí, que no, como que dije allá, mejor no digo nada, y ahí salió. Nunca falla eso. Bueno, Gabriel es uno de los socios de Simbiótica. Nos va a contar al tiro que es Simbiótica. Es además un miembro de la familia Astorga. Que a mí me gusta mucho toda la volada que tiene en el cajón del Maipo. Soy fan. Es un muy conocedor de bosque. Por eso yo creo que es lo que más me atrajo para invitarlo. Sabe mucho de bosque. Sabe mucho de hongos también. Y bueno, tienes una serie de emprendimientos que a mí me interesan, como con árboles muy bonitos. Y está ahora en este momento transmitiendo en directo desde Licura, en el sur de Chile. Bosque templado. Y está con una alergia del terror. Y se drogó fuertemente para poder estar en este episodio. Para que sepan que Gabriel, a pesar de que va a ser bacán, es mucho más bacán todavía. Bueno, y te voy a presentar a mis compañeritas de podcast, Gabriel. Eso. Mira, por orden que me salen acá en la lista de Spotify. Está la carne en Garrido, que más conocida como la coca. Somos todas huerteras. La coca tiene una especialidad en tomates, porque se dedica al cultivo de tomates de herencia y vende tomates de herencia antiguos, preciosos. Y tiene, no sé, 100, más de 100 variedades. Guau. ¿Cuántas variedades estáis cultivando este año, Coquita? Este año vamos por 150. Con eso. Ah, eso lo logramos. Qué increíble. Y la coca tiene su tierra en Mostazal. San Francisco Mostazal. Acá al sur de Santiago. Después, en mi lista está la Winnie. Hola. La Winnie vive acá en Chicureo, cerca mío. Somos semi vecinas de acá en Chicureo. Y la Winnie es como una gran persona de las redes. Como una persona, bueno, todas tienen acá muchísimos seguidores. Pero yo creo que la Winnie tuvo como iniciativa de partir con esto como más en serio a nivel redes. Y es una huertera muy conocida también y educadora. Después tengo a la Kate. La Kate es nuestra gringa. Es inglesa. Pero vive en Paiwano. Es una gran educadora de huertas también. Y se dedica a hacer proyectos por allá, por el norte en general. Proyectos educativos, proyectos de huerta. Saluda, Kate. Para que te salga. Sí, vos. Demasiado evidente. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? De verdad, no paso viola y siempre imaginaba que sí. Pero eres la más guasa de todas, weón. Así que... La más guasa. Hasta el campo. Sí, es guasa a nivel Dios, en verdad. Y esas seríamos nosotras. Entonces, habíamos hablado un poco con Gabriel como de qué íbamos a hablar. Íbamos a hablar de lo que salga. Porque, en verdad, yo encuentro que tenemos tanto tema en común, desde Miyawaki, desde bosques, desde suelo, desde hongos, desde hacer las cosas, desde las buenas prácticas, desde el respeto por la naturaleza. Total. Así que, Gabriel, si querís partir, cuéntanos qué es simbiótica. Y de ahí seguimos hablando de lo que vaya saliendo. ¿Te tinca? Súper. Muchas gracias por toda la introducción. Y me disculpa a todos a la boca angosa y ese estado medio borroso, como que veo todo muy borroso. Pero igual tiene algo como interesante, ¿eh? O sea, como que es todo medio irreverente. Hace mucho sentido. Estoy un poquito volado. Empecé a tomar una y después otra cosa y me recomendaron otra. Y dije, ya, tengo que estar bien para el podcast. La verdad, estoy bien. Estoy bien. Solamente estos ruidos y estos sonarse. Y realmente un moco que tiene una consistencia bastante líquida, te diré. Así partimos, hablando de mocos. Ah, sí, sí. Hablando de confianza con todo. Oye, Gabriel, ¿pero te picó algo? ¿O estás en un ambiente distinto al que tú estás siempre? ¿Por qué te dio tanta leche? Yo soy, claro, yo soy oriundo del cajón del Maipo y nunca en la vida me han dado alergia. Y decidí venirme a vivir al bosque templado andino. Y voy a vivir acá. Me fascina el bosque, pero me estoy enfrentando a las poasias. Están en plena floración los pastos y me tienen loco. Algo como una carga de polen. ¿Cumpliste 40 años por esas cosas de la vida? No, estoy en mis 34, recién cumplido. Ah, no, es que a los 40 yo encuentro que todo se derrumba. Todo se derrumba. No, pero también a los 29, a los 28. Todo se derrumba todo el año. No, mi mamá a los 30 y tantos también le empezó a dar la alergia. Así que tengo una historia ahí, una alergénica que se arrastra. Que gatilla a cierta edad también. Así es. Ahí viendo cómo lo hago, pero hoy qué fuerte la alergia, se pasa. Aquí están igual, están igual también. Sí, me recomendaron perilla, pero no hemos probado. O sea, comerla sí, pero no sé si haga tanta diferencia, que yo no tengo alergia. Entonces no sé, pero les trato. Todavía, toca madera. Verdad, próximo año 40. Vamos. Bueno, me presento entonces, Gabriel Orrego Astorga, madre y padre, padre y madre, oriundo del Cajón del Maipo. Criado ahí en esta comunidad, nunca autodenominada como comunidad ecológica, pero muy excluida un poco de la sociedad. Siempre con huertas alrededor, siempre con cerros, con flores. He conversado con la Paulina ayer, que mi padre es muy amigo de la Paulina Riedermann y también de la Adriana Hoffman. Entonces me tocó mucho salir a ver al desierto florido y viajar por los bosques de Chile. Desde muy chico, ahí con grandes ídolas, ídolos de los amigos del bosque nativo, o los protectores del bosque nativo, no acuerdo cómo se llamaban, con ese grupo de tan chorro de los 90. Y sin entender mucho, yo me fui embarcando ahí como por el momentum, seguí hacia la ingeniería forestal, y se acaba de aprender más las plantas, entender más la dinámica, ver los pajaritos, a ver esas interacciones biológicas entre plantas y animales, quién polinizaba quién, y empezar a maravillarse y a entender que estamos en un lugar muy especial en el mundo. Estamos en un lugar increíblemente diverso en el ambiente y muy endémico, es muy único. El bosque templado, antes de irme tan lejos para allá, pero el bosque templado no es igual a ningún otro bosque templado del mundo, es como una selva de altura, la llaman algunos científicos, es como una selva que se sube a la altura y baja las temperaturas, pero siguen las bromeliáceas, siguen las epífitas colgándose de los árboles, hay estas interacciones entre pájaros y aves, los dispersores, los polinizadores, en fin, por eso estoy acá en el bosque templado, porque es demasiado entretenido ecológicamente lo que está pasando en todo Chile, desde el norte a sur. Pero bueno, desde la ingeniería forestal, cada vez más hacia la ecología, tuve un profesor muy bacán de ecología forestal, Pablo de Serra, y después saliendo un poco de la universidad ya con una base, igual que me sentía entendido en la ecología, me fui a viajar por Canadá, por la Columbia Británica, la British Columbia, y conocí a una profesora alucinante, Susan Simard, que es la que escribió el libro Buscando al Mother Tree, Buscando al Árbol Madre, pionera en la línea de investigación de Red de Micorriza, y me quedé haciendo una máster en ciencia ya, tres años más en Vancouver, la UBC, y me metí al suelo. Fue la mejor decisión que he hecho, fue como realmente empezar a ver bioindicadores por todas partes, entender la expresión aérea como algo que está pasando abajo, enamorarse de los hongos, conocer el miselio, realmente sentirse humilde ante el bosque por la complejidad que está pasando, y entender que no entendemos nada, que estamos solamente mirando un poquito, y eso fue muy lindo. Y bueno, vuelvo a Chile, trabajo un tiempo con la Fundación Fungi, viajando un poco ahí con la Juliana, me hice muy amigo, viajamos alto por Chile, viendo honguitos, y de repente, así muy espontáneamente, surge Simbiótica, con dos amigos, con Nicolás y Diego, un ingeniero y un abogado, que querían hacer algo distinto, se salieron de sus pegas, y nos metimos en este proceso a abrir caminos, bueno, muchos haciéndolo, abriendo caminos por sus lados, pero no sabíamos cómo hacerlo, queríamos hacer restauración ecológica, queríamos hacer bosque urbano, queríamos hacer que el agua infiltre los suelos, queríamos hacer una diferencia, corredores biológicos, aquí da poquitito, tratando de convencer, tocando puertas, y ahí estamos, hace ya más de tres años, ya establecidos, como empresa, como fundación, como un, casi como un, me siento como parte de un movimiento, simbiótica, que estamos haciendo, no solamente restauración ecológica, sino que restauración socioecológica, estamos siempre abarcando ahí, a las comunidades, a los vecinos, en los proyectos que estamos siempre haciendo, y ha sido súper lindo, una de las líneas principales, son los bosques miyahuaki, como presentaba Paulina, y bueno, también otras restauraciones, obras de conservación de agua y suelo, en los cerros, que ahí podemos conversar sobre eso, paisajes de retención de agua, hacer restauración efectiva, tiene totalmente abrumado, la idea de las compensaciones, de estas plantaciones de quillaye, en hileras, que se mueren después de dos años, o que son totalmente fallidas, y están plantando un quillaye, donde nunca saldría un quillaye, si no fuese por un proceso de asociación ecológica, muy complejo y muy lento, y aún así están haciendo la cosa como, sin cariño, entonces eso es lo que nos motiva, hacerlo como cariño, tratar de hacer las cosas bien, tratar de investigar, tratar de entender un poco la resiliencia, la naturaleza, y ahí estamos, porque aquí en el sur también, con otros proyectos de caracterización prediales, tratamos de levantar información ecosistémica, acercar ese conocimiento ecológico, a los nuevos cohabitantes, de tanta gente llegando al sur a vivir, las parcelaciones, entrando por ese lado, también hacemos mucha educación ambiental, organizamos un festival de hongos, acá en Pucón, invitada del próximo año, en mayo, y otras cositas. Lo vimos, lo vimos en Instagram, sí. Sí, me acuerdo, sí. Me encantan los disfraces, eso, sí, sí, muy bueno. No, así, me encantó, me fascinó. Esas eran las motivaciones, queríamos hacer un Halloween de mayo, así un Halloween fúngico. Ah, y bueno, también soy muy huertero, me gusta mucho la huerta, esa es mi máxima terapia, después de trabajar en el computador varias horas, me voy aquí a mi humilde huertita, pero linda huertita que tengo acá hace ya tres años. Oye, eso sí que yo no sabía, que era ahí huertero. Me encanta, sí, toda la vida, bien rodeado, sí. Oye, y para cerrar un poco, Simbiótica, Simbiótica te puede contactar cualquier persona que necesite hacer restauración a cualquier escala, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, sí, estamos abarcando todo tipo de proyectos, y fascinados también con hacer equipos, como si es que son temas que se nos escapan, como humedales o cosas marinas, pucha, estamos con muchas ganas de formar equipos, de encontrar más simbióticos y poder gestionar proyectos de todo tipo. Claro, y restauración no solo se refiere a proyectos grandes, de como ecosistemas, sino que puede ser un jardín, puede ser paisajismo restaurativo, ¿sí? Totalmente. Para la gente que nos está escuchando. Sí, y de regeneración. Sí. Súper. Oye, y a mí me gustaría, no sé usted, chiqui, ya estoy tomándome, ¿tienen preguntas? Porque yo quería preguntarle de hongos, pero antes de eso, si quieren preguntar ustedes algo más. Yo quiero seguir escuchando. Vamos con los hongos. Yo quiero saber de todo. Sí, 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 Entonces, es que yo en algún momento había hablado con Gabriel, y como me había dicho, que lo que más le gustaba, que es súper relativo decir eso, y voy a ser temporal también, porque las cosas van cambiando, pero era hongos, y me quedé pegada con eso, y como ganas de saber más de hongos, y de hongos de por allá donde tú estás, pero también de algo que es más desconocido, que son los hongos de por acá, de estas zonas más semidesérticas, y hongos a nivel microbiano, o sea, ¿cómo se dice eso? Microscópico. Microscópico. Y hongos a nivel cuerpos. Cuéntanos, ¿cómo llegaste para allá? Los hongos, los hongos, wow, un reino, estamos, estamos, la funga, la funga, claro, ya no es flora, fauna, sino que ahora es flora, fauna y funga, y algún momento que se agregue las protistas y las monedas, pero todavía no estamos ahí todavía. Pero sí, pues como macroorganismo, incluir la funga, en un lugar, vamos a mirar el suelo, vamos a mirar, ahora estoy aquí en un bosque de guay, y estoy viendo como están creciendo los digueños, saliendo estos hongos que viven dentro de las plantas, hongos epífitos, hongos que están dentro de todas las plantas, no solamente el hongo vive en el suelo o en la madera, hongos que están dentro de nosotros humanos, en las plantas los hongos epífitos tienen muchas funciones claves, son como los probióticos de las plantas casi, antes incluso de meternos las micorrisas, de lo que esté pasando en el suelo, hay hongos que son hongos epífitos, que son microscópicos, que de repente forman formaciones más macroscópicas y fructiferan, y a veces se van para el suelo, es súper complejo su ciclo de vida, pero hacen, por ejemplo, exudación de compuestos tóxicos para plaga, estimulan crecimiento, liberan hormonas de crecimiento, tiran señales, son como unos catalizadores, así como tecnología inteligente dentro de las plantas, súper lindo el tema de los hongos endófitos, y se desconoce mucho, falta mucho, pero bueno, ¿qué son los hongos? Los hongos es un reino, el reino fungi, y es un reino muy, muy, muy diverso, como todos los reinos, como tener esa perspectiva de una ballena azul, y un ácaro, o un nemato, eso también está en el reino de los animales, ¿cierto? Son dos organismos, una ballena y un nemato, o un piojo, así de diverso puede ser el reino fungi, desde una levadura. Y Gabriel, disculpa, que el reino, ¿no es cierto que el reino fungi es el reino más grande, o estoy sumamente equivocado? ¿De todos los reinos? Todavía son puras estimaciones, la verdad, son modelos, creemos conocer el 5% de la diversidad de hongos del mundo, entonces claro, si pensamos que falta el 95%, probablemente va a ser el más diverso, no estoy seguro de ese dato, la verdad, pero sí, bueno, todos son muy diversos, todavía falta mucho por saber, en las bacterias, en las protistas, todavía todo lo que no sabemos qué es, lo estamos metiendo en los grupos de las protistas, así que todavía no podemos decir cuál es el reino más diverso, porque la taxonomía todavía está en formación, los reinos. Pero bueno, entonces tenemos las levaduras, que son un organismo unicelular, una célula que es capaz de comerse el azúcar y transformarla en alcohol, ¿cierto? Es el proceso de fermentación más lindo que existen, hasta una armillaria que tiene colonizado mil kilómetros cuadrados, en Oregon, un bosque entero, que es un solo individuo, que también se estima que es uno de los organismos más longevos del mundo, miles de años, creciendo y atacando este bosque, y con una complejidad muy insospechable de entender, porque armillaria puede ser un organismo que tiene beneficios para las plantas, puede ser un hongo que es patógeno para las plantas, y cuando se mueve la planta es un hongo que puede ser saprófito, o sea, descomponer y alimentarse de la madera muerta, entonces, súper, súper, variados en funciones, quizás una característica que destaca los hongos es que son como unos laboratorios hundidos, como si es que algunas plantas, por ejemplo, si que pongamos el ejemplo de los pájaros, como se han diversificado en su habilidades para volar o para cazar o de colores, la ave del paraíso, los hongos se han diversificado en su bioquímica, de alguna forma, antes de los colores y las formas extraordinarias que aparecen en otoño, como cuerpos fructíferos, como estas callampitas, estos esporomas, la capacidad de destruirlo y componerlo todo, descomponerlo y componerlo todo, o sea, tienen una tecnología interna, un laboratorio es como si fuese el mejor bioquímico, nunca vamos a encontrar lo tan bueno, pero un mejor bioquímico con todos los compuestos posibles en un laboratorio y de repente tenga que destruir algo o construir algo y pueda juntar aquí y acá estas pócimas y de repente forma lo que tiene que formar. Los hongos tienen una biblioteca de genes que los pueden ir buscando, revisando hasta que encuentran lo que buscan. Un ejemplo para poder graficar esto, para entenderlo, el hongo ostra, por ejemplo, que es un hongo delicioso, súper proteico, que todos conocemos, que es un hongo súper voraz, que come casi todo lo que le ponga ahí y han visto que, por ejemplo, el hongo ostra es capaz incluso de destruir polímeros complejos de plástico y vieron si era capaz de, comerse el glifosato. Pusieron un plato súper rico, se empezó a comer de compartir núcleos, son núcleos abiertos, el micelio que es el cuerpo, los hongos, son conductos casi que no tienen membranas celulares, entonces los núcleos pueden pasar de lado al otro, es una orgía constante, es lo hongo, el tema sexual, el tema reproductivo, a otro nivel, no hay identidades sexuales, no hay macho o hembra, es otro mundo difícil de imaginar. Acá en la práctica huertera, la Winnie y la Kate, creo que también, han cultivado hongo, en sus casas en la huerta. ¿Ostra, chitaque? Ostra. Ostra y chitaque, a mí no me fue muy bien con el chitaque, pero me resultó, lo inoculé unos troncos. Ah, buena. Y me resultó, con un solo tronco, yo creo que lo sellé mal, pero, pero me resultó igual, y hongo ostra, en, dentro de la casa, como en, no sé, la clásica con paja, y como en algún contenedor, pero lo más entretenido, fue hacerlo en fardos de paja afuera, en la huerta. Ah, bueno. Muy entretenido. Buena. Buenísimo. En este clima. En este clima. Claro, porque yo no cultivé los hongos, un compañero del proyecto, un amigo, cultivó hongos ostra, pero, oh, estamos como en el, casi desierto, yo creo que estamos en el desierto, entonces, complicado mantener el nivel de humedad. Sí, es un gran desafío. Incluso acá en el sur, yo, en mis troncos igual se me secan, y ahí lo que hice fue tirarle ramas encima, bueno, le puse riego, riego en verano, pero también cubrirlos con ramas, como simular un sotobosque, un enmarañamiento, para que el viento, el viento se lo hace, se lo hace bolsa. Sí, yo también puse riego, como que fue la única manera de poder lograrlo. Buena, buena, ya, pues entonces entienden un poco, esos son hongos descomponedores, como muchos otros, son hongos que se alimentan de la materia orgánica, de ahí sacan su energía, cuando van rompiendo, moléculas cargadas de energía, que son los carbohidratos, de distintas formas, celulosa, la van rompiendo, y van sacando energía, y con eso crecen, y eventualmente tienen una capacidad de energía suficiente, y reservorios, para hacer un cuerpo fructífero, esta cayampa que aparece, cayampa todo esto es una palabra quechua, que significa hongo, y tira su espora, hace su ciclo reproductivo, su ciclo sexual, para eso forma la cayampa, es para propagar su espora, y volar hacia otros sustratos, hacia otros troncos, una espora es distinta a una semilla, la semilla, ustedes saben que tiene todo el material genético, para formar una plantita, la espora son haploides, tienen la mitad del material genético, entonces tiene que llegar a un sustrato, germinar, y puede hacer todas las funciones por sí solas, con la mitad del material genético, pero para poder producir otra cayampa, otra esporoma, otro cuerpo fructífero, tiene que encontrarse con un opuesto, y no se le llama macho hembra, sino que un opuesto, para formar este nuevo cuerpo fructífero. Pero disculpe, ¿de qué forma un opuesto? ¿Qué significa? Sé que a lo mejor nos metemos por un hoyo grande, pero... No, es súper simple, otro individuo, que no sea el mismo, necesita un opuesto, y es interesante, porque un opuesto tiene que ser como una contraparte, y uno dice, ¿cualquiera otro? Y no, no, hay algo ahí que no se entiende bien, cuál es la identidad sexual, pero por ejemplo, en un experimento con Armillaria, encontraron que uno, habían, como si le llamamos identidades sexuales, a estos opuestos, habían 23.000 identidades sexuales, o sea, habían 23.000 otros que podían reproducir, inclusive de abierto, son estos niños. Y bueno, estamos hablando de los descomponedores, ¿cierto? Que hacen esta pega, que para mí es una pega de perro, una pega dura, 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 que es totalmente noble, porque nos transforman, nos transforman la madera, y todos los desechos, a nuestro suelito de huerta, ¿cierto? A nuestro suelito humificado, o biodisponible para las plantas, y para todo el resto. Pero hay otro hongo, por ejemplo, el hongo micorrísico, que son unos hongos que fueron muy inteligentes, muy colaborativos, que en vez de estar ahí descomponiendo, y sacando energía, rompiendo estas moléculas, súper difíciles de romper, cacharon que si que se abrazaban, bien cerquita de las raíces de las plantas, podían recibir, amistosamente, fotosintatos, azúcares recientes, de la fotosíntesis, manjar, néctar, néctar directo, y no tenían que estar gastando tanta energía, en romper lignina, en romper celulosa, para crecer, y agarrar un palito, y crecí un poquito más, oye, que otro palito, y crezco un poco más, esto va yo, la hongo micorrísico, pueden crecer, y crecer, porque van subsidiados, por su fotomionte, por su hospedero, por su planta simbiótica, su planta, que hace la otra parte, de esta micorrisa, que son estos hongos, que la gente, a veces no sabe, que está cultivando en su huerta, este es un cultivo, que estamos todos haciendo, cuando tenemos buenas prácticas, en la huerta, estamos cultivando micorrisa, están en todas las plantas, 95% de las plantas, tienen una protección en micorrísica, y están volando en el aire, llegan a todas partes, a menos que tú digas, a menos como tú dices, que tengamos prácticas horribles, en donde estamos, matando nuestro suelo, matando el suelo, y claro, 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 que no vayan a creer la gente, que porque el hongo, que tú nombraste, se comió el glifosato, que esta artiola, está el glifosato al suelo, no, 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 no entienda eso, pero yo escuché de alguien, que le había llegado, bueno, no acá, en Estados Unidos, que le había llegado un compost, que ha estado, o sea, que se había hecho como con herbicida, o qué sé yo, y que le habían recomendado cultivar hongo, ahí, por eso mismo, creo que. Claro, micorremediación, justamente, el micelio, y el cuerpo fructífero, son grandes acumuladores, entonces, como que todo lo que se van ingiriendo, se lo van dejando, un poco, guardadito, son muy buenos para la remediación, la micorremediación. Disculpe, acumuladores, ¿en qué sentido? Van como descomponiendo, y guardando, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, ese hongo ostra, que se comió ese glifosato, no te lo comas, no te lo comas, no te comas, esa callampita, a eso me refiero, incluso si se comienes, ah, el lanzo, claro, sí, ya, 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 si es que ve un hongo, al lado de un camino, por ejemplo, un hongo ostra, de repente saliendo en un álamo, a menos que sea un camino rural, muy piola, no te lo comas, porque todo el plomo, todos los gases tóxicos, lo acumula el micelio, y va a estar en ese cuerpo fructífero, son acumuladores de metales pesados, y de toxinas, y cosas, entonces, hay que tener ojo con eso, son acumuladores, sí. Y después, se vuelve a pasar, al suelo, en algún momento. El micelio, tiene una característica, que se puede como melanizar, o puede hacer compuestos súper recalcitrantes, recalcitrantes significa que son compuestos muy difíciles de descomponer, entonces, puede quedar acumulado muy establemente, sin quedar liberado al suelo, así me refiero a que son muy buenos acumuladores, como para limpiar suelo, y que quede de alguna forma compartimentalizado, cerradito, aislado del resto. Qué bacán eso. Y a nivel huerta, tú podrías explicar, es muy simple, para la gente que nos está escuchando, mira, acá nos escucha gente que sabe muchísimo huerta, gente que está empezando con la huerta, gente que quiere empezar con la huerta, como que si pudiera llevarlo como en bien simple, yo creo que quedó bastante claro, con lo que lo dijiste, lo explicaste súper bien, pero a nivel huerta, lo que uno, cómo uno puede proteger, y hacerle la vida fácil a las micorrisas, o a los hongos que viven debajo del suelo, y en qué afecta eso a la huerta. Bueno, 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 una diversidad de hongos. Hace una bandurria allá atrás, se escuchó. Qué bacán. Es decir que nos vamos a hacer los hongos micorrísicos, los hongos micorrísicos, si bien pueden estar en formas de espora, y llegar a tu huerta, para que esté fuerte ese micelio, y pueda extenderse, y de una planta pasarse a otra planta, y si, bueno, quizá no expliqué bien, el hongo micorrísico, tiene funciones, increíbles, son superpoderes para la planta. Si es que una planta tiene una raíz que está abarcando un pedacito de suelo, si esa planta está bien micorrizada, como suele ser en el bosque o en una huerta sana, el área de captación, la superficie, el volumen de captación de esa raíz, se multiplica por 50. Si ven una foto de una raícita, de una plantita, en comparación con una raíz que está micorrizada, y el micelio está explorando el suelo, es como un superpoder. Está tirando brazos y patas para todas partes, y no solamente patas raíces, sino que patas de micelio. El micelio, la raíz, yo sé, acá todos amamos las plantas, pero las raíces, en comparación, son hiper, hiper torpes al suelo. La micorrisa está mucho antes de la raíz, en esa misión de explorar el suelo, de interactuar en el suelo, de defenderse en el suelo, en la huerta, aunque sea la huerta más linda, y más sana, el bosque más sano, siempre van a haber patógenos, siempre van a haber cadenas tróficas, otro no se va a comer a otro, es algo que pasa. Tratamos de buscar esa complejidad de niveles tróficos, de que uno se coma al otro. Entonces, la micorrisa no solamente es esta expansión, que puede llegar 50 veces más lejos, con un diámetro también de tamaño 50 veces menor. O sea, si es que una raíz trata de entrar en un poro, y pasa por al lado un poro que es muy chiquitito, porque simplemente no lo ves. Un micelio o una ifa, 50 veces más pequeño, entra poros que las raíces no sospechan, puede sacar agua, que está mucho más sujetada, o sea, sujetada, el suelo siempre tiene agua, o hay que llevarlo a 48 horas, 60 grados en un horno, para poder sacarle todo el agua a un suelo. Un suelo que tú pensabas que estaba seco, siempre tiene agua, pero las raíces no lo pueden sacar. En cambio, la ifa puede ir a extraer esa agua. Y eso mismo pasa con los minerales, con el fósforo que no está vio disponible, la planta sabe cocinar todos los elementos, y pasárselo en boquita, en boquita a la planta, el hongo. El hongo es el que está siempre ahí cocinando toda la comida, y pasándosela, porque está recibiendo azúcares deliciosos de vuelta, entonces de vuelta le está pasando todo, los minerales, el agua, de forma adhesiosa, y no solamente nutrición, sino que también defensa. El hongo... Oye, Gabriel, pero, perdona, y pero también, como que, yo te quería preguntar por dos, bueno, por las micorrisas, como que venden micorrisas, para uno ponerle azúcar al masivo. Sí. ¿Tú eso sería como una buena práctica? ¿O no tanto? Sí. Y lo otro son, preguntarte por las tricodermas. Ya, bueno, sí. Yo de las tricodermas, no son micorrisas. No, no, no son micorrisas. Es un hongo más parecido como un moho, pero que tiene funciones benéficas para las plantas, son este tipo de organismos, como Promote, Micro, como un nombre así, como este grupo de microorganismos que promueven el crecimiento de la raíz, o el crecimiento de la planta, y que no están, no entran simbióticamente a la planta, porque no entran al tejido de la raíz, pero sí están ahí alrededor de la risófera, alrededor de ese cosmo de raíces, alimentado también por azúcares que exudan las raíces, las raíces no solamente dan azúcar a las micorrisas, sino que exudan azúcares para mantener como esta diota, este microorganismo alrededor de sus raíces, y ahí están las tricodermas haciendo funciones claves, parecido a la hongo endócito que hablaba al comienzo, como defendiendo de patógenos, enviando hormonas de crecimiento, haciendo cosas súper, súper benéficas. El hongo micorrhizgo es más íntimo a esta asociación, entra al tejido de la planta. Pregunta, ¿y las tricodermas son capaces de desplazar a las micorrisas, o nada que ver? Yo creo que no se sabe, no se sabe bien si es que hay ese efecto de desplazamiento, o al menos no lo he leído, pero yo sé que cohabitan, si o si cohabitan. En general, en un suelo evolucionado, avanzado, siempre empieza a ganar un poco de dominancia el hongo micorrhizgo, al menos en los bosques, y se habla de que ya cada vez más avanzado el suelo, más de las azúcares que llegan al suelo, pasan como intermediario a la micorrhiza, y la micorrhiza no se deja a las azúcares pasisolas, en todos los procesos están metidas las bacterias, ni siquiera voy a hablar de bacterias porque no me atrevo, pero en cada proceso que estamos hablando, cuando se encuentra una raíz, hacen este baile que se encuentra la ifa con la raíz, hay bacterias que están gatillando esa interacción, las señales pasan a través de las bacterias, las bacterias están dentro del micelio, las bacterias están dentro de la raíz, están en el suelo, está todo pasando, y el micelio también va exudando azúcares porque hay muchas funciones que no las hace el micelio solo, sino que las hace con otro organismo, que podría estar incluso la cricoderma metida entre medio, otro hongo más microscópico. Oye, Gabriel, y meter así seres en tu suelo comprado, es un poco como la visión más alternativa a la medicina, que dice que en verdad no tomes la pastilla de calcios, mejor come cosas que tengan calcio, porque como no entendemos las relaciones entre las partes, si uno come, no sé, te invento un alimento que tiene calcio, viene con los agentes que te hacen poder absorberlo, los que hacen no sé qué, claro, entonces un poco, no sé si habéis visto, que nosotros hemos hablado un poco de este, como productos regenerativos de Bayer y Subingenta, que te venden los productos sueltos, que no tienen ni la complejidad, ni la colaboración, ni la reciprocidad, que tiene un suelo, como tú dijiste, avanzado, un suelo que uno ha trabajado, no, no ha trabajado, ha ayudado a desarrollarse. Sí, todos esos productos, te estás refiriendo como productos nutricionales, ¿cierto? Es una línea nueva que tiene Bayer y que tiene Subingenta, y me supongo que hay una gente más. Ahora son regenerativos, no sé si sabías. Claro. Están regenerando el suelo. Sí, tienen una línea regenerativa, que en el fondo tú matás todo con glifosato y con pesticida, y después lo inoculás todo. Con lo que ella te ve. Y después la volví a matar. Y después la volví a echar huevo. No, 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 no. Es volverse esclavo, totalmente esclavo. Claro. Y perder un valor que tiene otro nivel de resiliencia, otro nivel de resiliencia ante una incertidumbre, ante plaga, ante lo que pueda pasar, no, no me suena para nada. Y todos estos productos, como tú dices, para que funcionen bien, les conviene tener un suelo inerte a cierto pH para asegurar que entre 4 y 5 se absorbe este nutriente. En un suelo vivo, el pH no, es mucho más caótico que eso. Se mueve un centímetro para allá, está un pH, un centímetro para allá, está otro pH. y está bien porque los microorganismos saben lidiar con esos cambios tan micro de pH. O sea, no, las plantas, eso que te dicen que el fósforo no está disponible a este pH, porque, claro, estamos hablando de un suelo inerte, muerto, totalmente muerto. Pero cuando tenemos estos facilitadores, estos dinamizadores del suelo de los nutrientes, cambia todo el esquema. Cambia todo el esquema. Y a un nivel de complejidad que, como digo, no sospechamos todavía. Puro quererlo, cubrirlo, tú me habías dicho como qué cosas son buenas, o bueno, mencionaste algo interesante también antes de las micorrisas que vienen como estos sachets. Todo un tema, todo un tema, porque son muchas veces micorrisas como mejoradas genéticamente, no necesariamente transgénicas, pero mejoradas, con un mejoramiento, o sea, súper fuertes, voraces, que podrían desplazar microorganismos que ha ido cultivando, que han llegado por el bosque aledaño, o en tu huerta desarrollada de hace años, se podría estar desplazando una biota local. No sé si el cachado que hay en los bosques templados apareció en la manita, de repente, en la manita muscaria, que es un hongo que lo quiere mucho, pero está apareciendo hace años ya en Coywe, en Lenga, en Raulí, en Guaye, y es un hongo de Norteamérica, que se asocia a los pinos, a los castaños, a los roble europeos, y llegó con las plantaciones forestales, o sea, las micorrisas son súper, súper usadas en la industria forestal, tú entras en un bosque de pino, y está explotando en hongo ectomicorriso, ectomicorrisico, en rúsulas, en suilus, en amanitas, que son puros hongos, que estos gallos saben que si están esos hongos, ese micelio, las plantaciones crecen mucho más sanas, fuertes y rápidas, y la manita de una de ellas, que es tan fuerte esa galla, que se empezó a asociar a los notofagos, a los notofagos, y quizá para los notofagos es beneficioso, porque es un hongo súper poderoso, pero sí o sí está desplazando algún cortinarius nativo, o alguna otra especie ectomicorrisica nativa, que tenemos acá en nuestro bosque templado. Entonces, se está desequilibrando, entonces. Hay emprendimientos, que están, por ejemplo, en Mico Nativas, de la Paula Aguilera, acá en Temuco, ella está rescatando hongo para huertas, hongo para cultivos nativos, más locales, y con muy buenos resultados, es un emprendimiento muy lindo, Mico Nativas, y ella vende ya su hongo Mico Rizico nativo, que recomiendo mucho, porque de repente no sabemos lo que estamos importando. Yo por eso de que te preguntaba, porque como que se empieza a ocupar como muy, como ya para tener un almacenco, tienes que ponerle Mico Rizas, y tienes que ponerle Tricoderma, y yo creo que no es tan así, como que no necesitas Tricoderma para todos, como que no, como, no sé. Necesitas buen suelo. Exacto. Claro, suelo vivo. Y soberanía. Exacto. Claro. Y está ahí comprando todo, no llega, no. Quizás si tenís, por ejemplo, cultivos biointensivos, no sé, y ustedes son las expertas en este tema, podría, podría servir, ponte tú, para ciertas rotaciones, pero, pero no, si tenís un rico sustrato, que cuidáis tu suelo, que siempre queda algo vivo, algo que tiene las Mico Rizas, que son súper sensibles, a ausencia de fotoviontes, o sea, necesitáis tener un organismo fotosintético, que esté tirándole azúcar a ese micelio, si es que vayas a sacar todo, por ejemplo, de una cama, las Mico Rizas van a quedar débiles, y en pagas de día o semana, se pueden morir, y quizás que algún propágulo ahí latente, o esporas, pero se van a morir. Eso es un tema. Claro, o sea, si estáis cultivando con abonos verdes, en realidad, estáis, todo el rato estáis manteniéndolas ahí, ¿o no? Claro, mantenía algún tipo de fotovionte, algún tipo de plantita, que esté tirándole azúcares, que las mantenga. Nosotros tenemos un experimento bien lindo, para cultivar plantas nativas, para nuestro proyecto, donde estamos inoculando Mico Riza, en vivo, en vez de tirar este polvito, y tratar de hacer todo ese tema, metemos nuestras plantas, las sometemos nuestras plantitas, a un periodo de inoculación, en unas camas altas que tenemos, con plantas madres, tenemos unos quillalles, unos litres, unos espinos, unos romerillos, grandes, muy micorrizados, muy, más que micorrizados, tienen masa madre, boscosas, tenemos, sacamos ahí una buena estampa, suena hermoso, yo no recomiendo, por supuesto, nada, sacar la tierra hoja, nunca, por favor, nunca, nadie saque la tierra hoja, nunca, pero en ese momento, fuimos, y lo diseñamos, y marcamos un lugar, y sacamos, un volumen, hoja, para hacer estas camas, que las llevamos usando años, en el fondo, que son, son camas propagadoras, camas inoculadoras, entonces, esa planta madre, queda ahí, y metemos las plantitas, en sus bolsas, o sembramos directamente, en estas camas, y pasan ahí semanas, o meses, en estas camas, entonces, tú las llevás, y después las sacás, y las ponés en tu bolsita, y van, pero micorrizadas, van, pero con todo el legado. Qué buena idea, está buenísimo, para hacerlo. Se llama inoculación in vivo, acostumbramiento. Qué lindo, sí. Oye, yo me quería colgar, de, de, de tu pasadita breve, que hiciste por la manita muscaria, para, tomar como otro aspecto, de los hongos, más, etnobotánico, más, La Paula iba a hablar de alucinógenos. Sí, obvio. Era obvio. Era obvio. Cuánto te conocemos. Sí. Etnobicológico. Yo hablo de caca, etnobicológico. Ya, qué lindo. Hablo de, eso y de caca, es lo que más me gusta hablar. Sí. De Lorala también. Sí, también, a veces. Oye, bueno, quería, sean, la gente sabe, en general, pero hay gente que no sabe mucho, que tiene todavía, todos estos tabús, con respecto a todas las propiedades, que tienen las plantas en general, los hongos en particular, y pasando por esta manita muscaria, que tiene toda esta leyenda tan linda, de la asociación al viejito pascuero, y a los viajes, de los pueblos siberianos, todo relacionado como al culto de la manita muscaria, como, no sé si como deidad, o como algo sagrado, pero, acá en Chile, bueno, y eso paralelamente con que se ha, como, suavizado un poco la legislación en algunos países, y un poco han caído, se han ido derribando estos tabús, acerca de las propiedades, como, psiquiátricas, espirituales, rituales, y simbólicas, y de todo tipo, que tienen las plantas, y los hongos también, entonces, quería saber, si sabía un poco de eso, como para hablarnos, y hablarle, a la gente que nos escucha, un poco de esto, y a lo mejor, quizá de algunos ejemplos chilenos, o de más de por acá, Buena, buena, escucha, se me escapa un poco ahí, para hablar con, con, con confianza, ya, en general, y sin, sin confianza, hay una fundación, hay una fundación increíble, que veo un amigo acá, en la Araucanía, y otros colaboradores, se llama Fundación Lobeliana, recomiendo, ¿El Benja y el Sitch? Sí, El Benja, El Benja lo máximo, saludamos al Benja, un, un súper, 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 etnobotánico, ahora está viviendo en Huertewe, y que, y que, está buscando, fondos, para su fundación, una fundación, de investigación, etnobotánica, de la mano, de gente, así, famosísima, en el mundo, que colabora con el Benja, y, necesitamos, esa fundación, entonces, si hay alguien por ahí, que quiere hacer algo bacán, con su plata, por favor, contemplélo, porque, es precioso, el trabajo que hacen, sí, y es no micológica, ahí, tocando el tema, o sea, él ha rescatado, conocimiento, que está súper enterrado, de, una decena, de hongos nativos, con propiedades psicoactivas, poderosísimas, y, explorando ahí, conocimiento, experiencias, que se usaban, por los distintos pueblos, escucha, muy valiosos, honguitos, que están, presentes, en todas partes, acá, lo, ahí tenemos, psilocibe, nosotros, tenemos, tenemos hongos, psilocibe nativos, tenemos una, decena de hongos, que tienen psilocibina, y otros compuestos, psicoactivos, que están presentes, que están creciendo, y, pucha, que falta restaurar, ese conocimiento, conocerlo, explorarlo, clave, clave, y como tú decís, pues, hay pueblos que, están tan, arraigados, a, a esos poderes, de los hongos, pucha, para mí los hongos son, los hongos, psilocibe, son como una tecnología, así, como una, una, un poder, un poder, como la micorriza, para la planta, el hongo micorriza, para la planta, el hongo psilocibe, para mí, para mi, forma de vivir, que otros seres, tengan esa capacidad, de, cambiar, la conciencia, la conciencia, es importante, que pueda pasar eso, sabéis que, yo lo veo mucho, como el interfaz, de las plantas, al suelo, como se conecta, la planta al suelo, y son con muchas veces, con el micelio, como el gran interfaz, que tienen, para realmente, enchufarse, para realmente, hacerse conocido, con todo lo que está pasando, y a mí me pasa también, que el hongo, psilocibe al menos, y posiblemente, muchos otros hongos, con otras propiedades, son facilitadores, para realmente, entrar a la naturaleza, como este nivel, de desconexión, que, que suele ocurrir, al alejarse, ellos te lo traen así, y te la muestran, y, y es tan lindo, esa humildad, que te hace ver, como, soy increíble, soy lo más increíble, del mundo, y a la vez, soy nada, porque soy parte, pequeño, esos dos contrastes, en un continuo, eso es lo que me gusta, sí, y, y sabía algo, perdona, dale, Kate, porfa, no, yo, casi, quería cambiar el tema, por un tema, no sé cuánto tiempo nos queda, pero, me encantaría, si, 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 las personas que, o que empezamos a hablar el tema, a Miyawaki, sé que lo, lo introduciste un poco, a mí fue súper lindo, encontrarme con esta técnica, porque, porque la verdad, es que la forma en que se estaba haciendo, restauración ecológica, con excepciones, siempre hay excepciones, y siempre hay gente muy capaz, pero, el, el, el grueso, tan alejado, de lo que debiese hacerse, entonces, llegan estos dos cabros, el Nico y el Diego, cofundadores de Simbiótica, y me, ellos me presentan la técnica, mira, conocí a este botánico, de los 70, que lleva plantando bosque, y, se están plantando este tipo de bosque, en todo el mundo, y está haciendo como un movimiento, hagámoslo, empiezo a escuchar los podcasts, empiezo a leer los artículos, me encuentro que está lleno de publicaciones científicas, que no es solamente un movimiento así, ciudadano, sino que está lleno de evidencia, y experiencia increíble, y es súper ecológico, los principios, son basados en la naturaleza, observar el bosque, considerar el suelo, que nadie lo estaba mirando, la restauración mucho, con excepciones siempre, pero nadie lo estaba mirando, esa importancia de la materia orgánica, de la ideación, de los microorganismos, de plantar biodiverso, de no plantar una o dos plantas, sino que, ¿qué pasa? es que plantamos muchas plantas, y las plantamos todas juntitas, hoy, resulta que el esquerófilo, así es como regenera, nunca es tan disperso, o sea, así de ahí dispersión de parches, hay parches donde hay, 10 especies leñosas, hay un colliguay, con un mitique, con un litre, hay un pegumbo saliendo abajo, ah, claro, el pegumbo está saliendo abajo del litre, debe ser por algo, en vez de plantar el pegumbo fuera solo, plantémoslo pegadito, veamos que el quillay le dé protección, o que el algarrobo le dé protección para el norte, para que podamos plantar un boldo, y el boldo logre establecerse, y no esté ahí ardiendo, y quemándase su hoja, lo mismo con el belloto del norte, y muchos más, entonces surge esta posibilidad de plantar bosque, no hacer arbolado, no hacer áreas verdes, la verdad es que me gusta el paisajismo, pero no me llama mucho la atención, como un arbolado con un pastito, y tres roblecitos europeos, sino que me llama mucho la atención, hacer complejidad ecosistémica, tratar de meterle tronco, meterle percha, meterle cazanido, meter distintos estratos, herbáceas, trepadoras, arbustos, árboles, todo juntito, que no puedas penetrar, y que entiendas que el bosque es eso, que hay bosques que son impenetrables, que hay lugares donde puede entrar un sendero, te puedes perder dentro del bosque, en medio de Santiago, y eso estamos haciendo, estamos haciendo el bosque Miyawaki, súper entretenido en Santiago, con senderito, con lugares de meditación, conexión, para estar inmerso en el bosque, un proyecto, por ejemplo, muy lindo, el bosque Trapa Trapa, en el hospital Sotero del Río, que lo hicimos el año pasado, y ahora está, pero precioso, si puedes mirar al Sotero del Río, o a varios más que les puedo recomendar, que hemos estado haciendo, era un lugar que se lo tomaron unas mujeres increíbles, una psicóloga y terapeuta, que a través del arte del clown, de payasas, hacen terapias paliativas a niños con enfermedades terminales, y nos contactamos, nosotros levantamos los fondos, y ejecutamos en conjunto, un bosque Miyawaki, de 700 metros cuadrados, hicimos un laberinto, que los niños corren, entre medio de la lobelia, entre medio de los mitiques, de las florencias, de los bollenes, de los huiscanes, y una aula grande, entre medio de los circulares, donde se juntan a hacer las actividades, las dinámicas, y lugares que tú sabés que están en manos buenas, en manos verdes, estas mujeres están tirando increíble, porque está tan lindo, y en 10 años más, ir a ese lugar, y ver este bosque esclerófilo, que por supuesto no son bosques naturales, son pseudobosques, y Akira Miyawaki siempre lo pone como pseudobosque, porque tú, en el fondo, estás tirando todo a la parrilla, estás tirando todo lo que tenés como de repertorio, para esa bioregión, incluso especulativamente, incluyendo plantas de la precordillera, del valle central, de la cordillera de la costa, todas juntas, buscándole un lugar, porque van con riego, van con remediación de suelo, van con un bulge muy grueso, van cuidadas, hasta que se cierra la copa, hasta que tú puedas caminar, por un follaje cerradito, en donde empiezan a pasar cosas sinérgicas, empieza como a retroalimentarse, el afilastramiento, empiezan a llegar los pajaritos, empiezan a llegar los hongos, hemos visto hongos, emergiando hongos de bosque, emergiando en proyectos de solamente dos años, y eso es maravilloso, es realmente lindo, y otra cosa linda, que siempre estamos plantando, con la comunidad, nunca hemos hecho un proyecto, solo, sino que, ha surgido, que es demasiado importante, plantar con la gente, que va a cohabitar ese bosque, y en ese proceso, no ha resultado tan bueno, tan bien, historiadamente, porque, la gente está cuidando el bosque, tenemos, 100 ojos, tenemos, ciencia ciudadana, tenemos un monitoreo constante, del bosque, nadie se roba nada, en los parques, incluso en zonas súper vulnerables, en Puente Alto, en Independencia, plantando bosques, que siempre nos dijeron, hoy se van a robar las plantas, se van a robar las plantas, se van a robar hasta el mulch, para retirárselo a los caballos, no sé, nada, todo ha sido construido por los vecinos, y, cuidado por los vecinos. Qué bacán, porque ahí está, ahí está el hacerlo en comunidad, que es distinto a, llego, hago esto, exacto, si tú, si tú, los incluyes a la gente, qué lindo, sienten parte, porque tienen los guardianes, claro, son guardianes, exacto, es tuyo también, es tuyo, y son plantitas, pues la gente realmente conecta, y, y hemos visto niños, que, autistas, que se desenvuelven, en estos problemas, en esta actividad, y miran el sol, para donde tienen que poner la plantita, y son los que más plantan, y señoras, metiendo las manos al suelo, y felices, una felicidad, abrazándonos al final del día, y es muy, es muy, es muy sentimental, es muy emotivo, plantar, si ustedes saben. Hermoso. Y tanto más, que podríamos hablar, yo no sé cómo estamos de hora, estoy nerviosa, porque, llevamos, no me quiero pasar, de lo que dijimos. Llevamos una hora, ya, tenemos que empezar a cerrar, ¿sí? Sí, pero bueno, si hay algún tema, Pauli, que quieras hablar. O sea, tengo demasiados temas, me estoy reprimiendo mal, tengo 7000 temas, pendientes. Elige dos. Después lo voy a acosar, lo voy a acosar después, como privado. No, solamente pensando en la gente que nos está escuchando, y que a lo mejor le queda como un poco lejano, Miyawaki, a pesar de que explicaste, que hicieron un manejo de suelo, que se traduce, se trasluce que usaste especies nativas, pero, ¿podrías explicar en la práctica cómo, cómo, qué, qué es en la práctica un bosque Miyawaki, cómo se trabaja, y si se puede llevar a la escala de las diferentes gente que nos está escuchando? Eso, eso, como receta. Sí. En general, esto, esto cabría dentro de una clasificación como restauración ecológica hiper intensiva. Está la restauración ecológica activa, la restauración ecológica pasiva, la pasiva vendría siendo como excluir el ganado, porque tú, o hacer que es una obra de conservación de agua y suelo, o regar por ahí, para que pasen cositas. que para mí es casi que de repente es la más efectiva, porque tú agarrás y cause la fuerza natural, la resiliencia, y la, 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 la restauración activa es la más convencional, que se hace con plantación, con casilla, con riego, con todas las cuestiones, y esto vendría siendo a una restauración hiper activa o hiper intensiva, porque, porque, por la, porque es poca superficie para la cantidad de recursos que le estás aplicando, o sea, es una técnica que, que es cara, si es que va a hacerlo, porque es muy efectiva, es muy acelerada, es un crecimiento acelerado, que, que todos lo dicen, crecen 10 veces más rápido las plantas, que en comparación con los proyectos. ¿Es así 10 veces o eso es exagerado? 10 veces. Bueno, aquí hay proyectos desde el trópico a, a Londres, a Mediterráneo, entonces varía mucho, pero, no sé, pues María Pinto, por ejemplo, que tú eres María Pinto, Pauli, tenemos el bosque Miyawaki, en el parque San Pedro, el parque municipal San Pedro, en donde, en el mismo año, el 2020, plantamos un bosque Miyawaki de, 600 metros cuadrados, me parece, y al lado, hay una plantación que hizo Conas, que tenía que ser la de ese mismo año, y, y claro, quizá una exageración decir que, un wingan plantado de manera convencional, en su casilla, en su tacita, 10 veces más chico que el que está en Miyawaki, sí o sí, el doble, o el triple, o cuatro veces el crecimiento, pero tú veí estos dos contrastes, y veí, 10 arbolitos, apenas resistiendo, en comparación de 600 metros cuadrados, que son un todo, obviamente, que en vez de haber plantado 15 árboles, plantamos 1.200, entonces, es mucho más caro, y como receta, eso, pues, abarcar una superficie restringida, que queremos hacer un bosque efectivo, de crecimiento acelerado, un bosque vivo, frondoso, enmarañado, muy biodiverso, y para eso, para que crezca acelerado, necesitamos empezar con el suelo, entonces, descompactamos suelo, rompemos el suelo, porque vamos a enfrentarnos, a un suelo degradado, en general, si el suelo no está degradado, no hay que romperlo, podéis plantar, y las plantitas van a crecer bien, no, nos recomiendo Miyawaki, para un suelo que está avanzado, sí, algunos principios, tomar alguna idea del Miyawaki, pero Miyawaki vendría siendo efectivo, o su, el completo de la técnica, hacia un estado, hacia un escenario de degradación, donde vamos a revivir el suelo, donde vamos a aplicar mucha energía, toneladas de materia orgánica, revueltas con el suelo existente, para dar una porosidad, una esponja, y les digo, un suelo de huerta, o sea, queremos hacer un suelo de huerta, de una, que por supuesto no va a ser tan complejo, como una huerta avanzada, una huerta ahí trabajada, como dijiste, pero vamos a hacer un sustrato muy rico, para sostener mucha vida, y muchas especies de distintas asociaciones ecológicas, no solamente vamos a plantar espinos, romerillos, o enganes, que es lo que yo voy a plantar en los cerros, nunca más voy a plantar chía o pehumo en un cerro, a menos que sea con mucho cuidado, en lugares específicos, pero allá tengo que partir por la asociación pionera, aprovechar un poco más la restauración pasiva, en cambio esto en contexto urbano, en donde queremos bosque rápido, necesitamos bosque rápido, necesitamos estos refugios climáticos, necesitamos conectar a la ciudadanía, con el bosque nativo, con la naturaleza, necesitamos educar, los bosques de Miyawaki son un excelente repertorio de flora nativa, voy a ver 47 especies plantadas en independencia, hace un par de meses, imagínense, 47 especies nativas de la zona central, es un arboreto, es un jardín botánico nativo. Claro, y uno como que se queda en el quillá, y de un quillá y un pehumo, y un... cuando vas a comprar plantas. cada uno a tres metros de distancia, del ocho. En unos veinte años más. Entonces después vaya a tu listado de especies, como, bueno, disponibilidad de vivero, ve ahí donde está en tu bioregión, podría ir a una página que se llama del Ministerio de Medio Ambiente, donde tú podías por tu ubicación encontrar como las zonas biogeoclimáticas de Pritzkopf y Luber, donde viene todo un listado de especies que estarían potencialmente en ese lugar, entonces se podría empezar a seleccionar, ver con tu disponibilidad de vivero, se llama Simbio la página, Simbio. Muy buena, muy buena. ¿Y de qué tamaño tienen, de qué tamaño es la plantación? ¿De qué tamaño son como menos los arbolitos? Chica, chica. Podría ir a plantar grandes, pero no necesario, mucho más caro, y podéis plantar plantitas chicas de dos años, de un año y medio, dependiendo de la especie, pero claro, de veinte centímetros a cuarenta, que de repente son las que, los maitene, los quillayes que vienen más grandecitos. Y planta en alta densidad. Entonces selecciona, como te digo, selecciona no solamente un arbolado, sino que un ecosistema vegetal, donde incluye herbáceas, incluye arbustos, incluye trepadoras, rastreras, todas las formas de crecimiento, ¿sí? Y las plantas en alta densidad. Alta densidad, por bibliografía, aparece entre tres y cinco. Ahí uno puede ir experimentando. Nosotros nos movemos más entre los dos y tres, en general. ¿Por metro cuadrado? Por metro cuadrado, sí, por metro cuadrado. Tres plantas por metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado, ojalá es que hayan distintas formas de crecimiento. Ojalá es que haya un arbusto, un arbusto arborescente, que es un arbusto alto, y un árbol. O, de repente, también jugar con distintas funciones ecológicas. Un fijador de nitrógeno, con un acumulador dinámico que sabéis que explora muy bien el fósforo, y alguno que genere una arquitectura de copa que sea muy bueno para el otro, para protegerlo. Entonces, como ir jugando con esos diseños, que ahí está como el know-how y la experiencia, como ir viendo cómo responden, ¿cierto? Todo esto de prueba y error, y eso es lo que me voy a hacer, aprendiendo cuáles configuraciones van mejores para los distintos contextos. Y después, que no se nos olvide, el mulch. Mulcho, mulch, le decía yo a la Pauli. Mulcho, mulch. Es como, mulcho. Ponle mulcho. Ponle mulcho. Oye, ¿y los bosques en Miyawaki se expanden? Como, buena pregunta. Como los bosques que van a grandes cosas. Yo siempre siento, por ejemplo, hemos hecho alguno en Isla Maipo, en donde he visto por Google Earth que estamos como a kilómetros de cualquier parche, está todo campo agrícola, y no tenemos ningún parche nativo y plantamos un bosque de 300 metros cuadrados con 40 especies que podrían estar en ese lugar y estáis generando una fuente de propábulos. Ya hay especies que están tirando semillas, entonces los pajaritos la van a empezar a llevar, entonces es como un tipo de ecoterrorismo total. ¡Claro! 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 Miyawaki en expansión. Sí, 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 no, se paga con todo. Mientras encuentre las condiciones, totalmente. ¡Qué bueno! Y ese es uno de los servicios que ofrece Simbiótica, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, eso ha sido como quizás asesoría y... asesoría, claro, y construcción de bosque, bosque Miyawaki en el contexto urbano, ojalá con alto impacto socioecológico, o sea, en comunidades bien vulnerables, en donde tenga impacto el bosque. O sea, o sea, el bosque siempre suma, pero me encanta la idea de poner bosque en lugares donde más se necesita ambientalmente. Yo tengo una pregunta que de seguro muchas personas se hacen cuando piensan en bosques y en, por ejemplo, no sé, gente de igual generaciones quizás más antiguas, pero que dicen como no, pero ¿cómo voy a poner un bosque si es que estamos con tantos problemas de incendios forestales? ¿Te han dicho eso en algún momento? ¿Te han como dicho como no, pero ¿cómo? No sé. No, no me lo han dicho así, pero sí me han hecho como sugerido podar mis árboles, podarlo y levantar las copas y le digo estás loco. Es como el loco que voy a descubrir sus raíces. Disculpe, es como pensar que no voy a construir una casa por si acaso si cae, como hay terremoto, si hay un terremoto. No, pero es que yo escuchaba eso, entonces como que es muy heavy porque es una preocupación real y de repente y de repente como no sé ¿qué le diría y tú a una persona? Muchatele. Muchatele, sí, pero ¿qué le diría a una persona? ¿Cómo le explicáis a esa persona? Yo le diría si es que hubiese más bosque en la zona central donde más están incidiendo los incendios y en la zona de plantaciones. Uno, las plantaciones son totalmente inflamables, se quedan como fosforitos, el bosque nativo no se quema, y si hubiese mucho más bosque esclerófilo habría más humedad y el fuego simplemente no habrían tanta herbácea, tantos pastos introducidos porque son intolerantes a las ondas, no entran al bosque, entonces todo es una respuesta a la degradación un poco, más bosque va a ser menos incendios al final. Claro, el bosque, el remedio para el incendio es el bosque igual que el remedio para la hinchazón es tomar agua curiosamente. Pero está buena, está buena la... Sí, sí, buenísimo. Oye, ¿y dónde te encuentran Gabriel, la gente? ¿Dónde los encuentran a ti, al Nico y al Diego? Bacán, sí, bueno, somos súper activos en Instagram, estamos compartiendo todo, somos open source total, compartimos todos nuestros proyectos, listados de especies, todo lo que nos pregunten, encantado, siempre hacemos eventos comunitarios cuando plantamos y publicamos ahí, invitamos, vengan a hacer el taller, hacemos, cada vez que plantamos hacemos un tallercito, entonces invitadísimos a esos voluntarios, la página web, simbiótica, la primera ahí es Y, simbiótica.cl, estamos en Instagram, tenemos página web, en el correo ahí está nuestro número, súper cercano, felices de escuchar la idea y sí, pues ha sido todo un proceso y estamos orgullosamente viviendo esto hoy día en nuestro trabajo full time y estamos viviendo de hacer bosquecitos. Qué bacán, felicitaciones. Nosotros tenemos una campaña, Gabriel, que te había contado, ya parece que se llama Hagamos Sombra, Invitando a la comunidad sobre todo de la zona central y del norte a hacer sombra, a evitar evaporación de agua, que hablábamos de que la serófita bacán usa tanta agua pero sin sombra, sin canopias, sin árboles, tenemos más o menos el mismo problema. Entonces, hagamos agua haciendo sombra, haciendo bosque. No, es que tenemos una especie muy buena, tenemos una especie muy increíble para tolerar los cambios, para hacerle barrera a la desertificación, que puro plantar bosque, coherentemente, plantar de la forma correcta y la especie correcta. Y somos tanto que un árbol de mi casa sumado al árbol de tu casa y al árbol del otro vecino vamos a hacer un bosque. Pixel de sombra. Exact. Pixel de sombra, qué lindo. Entonces, esta es una de las maneras en que se puede hacer sombra eficientemente. Ya vos, Gabriel, muchas gracias, miles de temas. De verdad. De verdad. Nos dejaste con la cabeza así como... Gabriel, muchas gracias por tu forma de explicarlo. Muy clara, didáctica, no sé, yo... Me encantó. Muchas gracias. Inspirador. Lo pasé súper bien. Me inspiré a pesar del resfrío, logré llegar a este estado. Qué bacán. Qué bacán. Qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Sí, repetimos que Gabriel Gelsic necesita plata para su fundación de investigación súper importante. ¿Qué dije, Gabriel? Te dije... Gabriel, sí. Venja, 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 venjita, perdón. El venja necesita plata para su fundación y eso. Están todos invitados a aportar para que tengamos todo ese material a nuestra disposición de todos. Demasiado importante. Muchas gracias. ¿Qué pasaste, Gabriel? Un agrado tenerte acá. Pronto. Un gusto. Un abrazo. Chao. Chao. Un beso. Chao. Y chao, chiquillas. Chao, lindas. Chao, chao. 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 Chao.